Científicos forenses pasan por muchas cosas al tratar de identificar restos de esqueletos de víctimas anónimas en las morgues. Una técnica es tomar un cráneo no identificado y sobre él formar una cara con arcilla. La arcilla se aplica de acuerdo a las medidas científicas basadas en la anatomía. Uno de los escultores forenses más exitosos no se basa solo en la ciencia. Nadie debe morir sin un hombre. Quiero decir que es una desgracia que la sociedad no haga nada al respecto para identificar a estas personas. Estas son las caras de la muerte, vueltas a la vida por el escultor Frank Bender. A través de mis habilidades artísticas traigo vida a la muerte. El artista con restos numerados anónimos forma caras humanas. Afirma que hace más que reconstruir caras. Trata de captar su espíritu para atraer a un ser amado perdido. Fue como una cosa espiritual. Cuando la mirabas, quiero decir, la cara parecía. Él empieza con un cráneo sin nombre y sin cara. En su mente se forma un retrato. Usando la intuición del artista busca lo que le llaman un don psíquico. Crea una persona de barro y pintura. Se autonombra el que arregla lo descompuesto. Y no es un mal título. Él arregla personas. Frank Bender le ha dado la oportunidad a Encuentros de verlo trabajar en su estudio, tratando de ayudar a la policía a identificar al asesino de un niño de 5 años encontrado muerto cerca de un baldío en Filadelfia. La llave de esta investigación es encontrar quién es el niño y es aquí donde Frank interviene. La extraña carrera forense de Frank Bender se inició en una morgue en 1976. Como esforzado artista estudiando anatomía, en un instante que cambió su vida, extrañamente fue guiado hacia una descompuesta Jane Tone. No teníamos idea de su apariencia y no teníamos una buena pista de quién era ella. Le había dicho al técnico, sé qué apariencia tiene. Con instinto e intuición como sus guías, Bender intentó descubrir a la mujer sólo por sus huesos. Me viene del espíritu directo de mi corazón, no a mí. Sólo algo a identificar, no sólo los ojos y nariz y boca, sino una personalidad. Su busto fue fotografiado y puesto en circulación. En seis meses la víctima fue identificada. Hay escultores forenses que trabajan para el departamento de policía alrededor del país, pero su extenso conocimiento de anatomía y mecánica psicológica carecen de lo que Bender aporta al mismo trabajo. Un sentido real de quién era la persona. Fue un suceso agradable que Bender pudiera percibir las caras de las víctimas. Su propio arte personal empezó a cambiar. Él lo llama arte de pesadilla. Más que un tortuoso proceso, hacer este arte es como sacar basura de las experiencias de trabajar en estos casos de forense. Después del éxito inicial de Bender, oficiales escépticos de Filadelfia empezaron a darse cuenta. La tasa de éxito en identificación de víctimas alcanzó hasta un 85%. La Interpol y el FBI han solicitado su ayuda. En cierto caso, se le pidió que diera la edad de John List, un hombre que había matado a su familia y estuvo prófugo por 23 años. De cierta forma me sentí como el fugitivo, sintiendo lo que él le sintió y tratando de imaginar cómo sería vivir su propio estilo de vida. El busto de un envejecido John List fue difundido por toda la nación y List fue capturado 11 días después. Bender cree que encontrar el espíritu del sujeto es la llave a su éxito sin precedente. En 1990, un espíritu se le hizo más claro que los demás. Rossella Atkinson había desaparecido sin dejar rastro. Nadie la encontró en tres años. Es como vivir al filo pensando que sabes dónde está. O si algo le sucedió. Y una vez que sabes que algo le sucedió, sigues caminando y viendo como si no lo creyeras. Al mismo tiempo, Bender estaba transformando el cráneo no identificado de una joven asesinada. Siento que puedo presentir lo que ella sentía durante su vida. Cuando trabajaba en la escultura, me sentí atrapado. Algo en mí sucedió. Y tuve el presentimiento de que ella quiere tener una mejor vida que esta. Bender tuvo un sentimiento de esperanza con la joven e instintivamente esculpió su cara viendo hacia arriba. Esta es la cara que vio la madre de Rossella en la exhibición del museo. Entramos y miramos. Y miramos cómo venía. No lo sé. De momento su cara la había visto y comprendió que era ella. La pose que escogió Frank Bender era muy similar a la pose que Rossella tenía en el último retrato de la familia. Así fue como su madre se dio cuenta que había sido asesinada. Yo tenía un retrato. De la misma pose que él le dio. Tuvo que ser algo espiritual lo que él hizo. Eso no puede sacarse así nada más. Tiene que ser dotado. Espiritualmente dotado. Gracias, gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Continúa con ese trabajo. Lo haré. Me sentí muy bien. Sentí que mi trabajo servía a un propósito. Tenía un nombre y podía ser enterrada con dignidad. Descanse en paz y... Ahora podremos recoger los restos y seguir adelante. Bender tiene la esperanza para los restos de un niño cuyo cuerpo fue encontrado en un baldío. Trabajó día y noche durante una semana tratando de conectar las emociones y personalidad de la víctima de cinco años. Esta puede ser la mejor forma de encontrar al asesino. Tan pronto como el busto fue terminado, la policía de Filadelfia puso una fotografía en las calles. Esto le pone cara a la víctima y hace una persona más que una pila de huesos. Tenemos que identificar al niño antes de encontrar al asesino. Miren el rostro del niño. Miren lo cálido y... Amoroso que era. Y cuántos adultos hubieran querido tener uno así. Ahora solo es... Un número uno. Mientras Frank Bender espera a que alguien pase, regresa a su mundo de pesadilla. Es una salida al dolor y la angustia que siente que debe asimilar para poner una cara humana en la muerte. Mirenlo. 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 Gracias por ver el video.